Hemos comenzado el tendido de carpeta asfáltica de 3 pulgadas con dos equipos, estimado hacerlo hasta el día jueves, estamos estimando para este primer tramo que son 2.600 metros lineales con ancho de 6.7 tende la carpeta asfáltica en estos días. El avance de obra en general, ya con el tendido de carpeta asfáltica, hemos de estar llegando al 20%. Es una buena obra que está haciendo pensando en toda la comunidad de aquí. Para los transportes es lo mejor también porque necesitamos buenas vías aquí en el Azuay. Era bien horrible. Ahora está muy hermoso, quedando bien bonito y con este carretero siquiera hemos de durar unos 40 años. Muchísimas gracias a todos los que han acordado siquiera los 23 años que era un carretero horrible, horrible. Ya no era así como hasta ahora, quedando hermoso.